Y Tejería se juntó con Valdés, Valdés arrojó pelota para la posición de Nadruz. Nadruz otra vez conquista el útil, dejó para Freitas, Freitas para Nadruz, quita media, Zeppellini, volcó la pelota para el Canario Álvarez, el Canario para Torres, corre como una flecha, Giovanni, le entregó gran pase para Giovanni, viene el gol, está Giovanni, salva Falcón, quedó bollando, tomó el Canario, bien está... El Canario Álvarez Martínez, decíamos, puede venir en la intención del Giovanni González, aparecía Giovanni tras un gran pase de torre, fue en un mano a mano ante Falcón, tiró Giovanni, Falcón dio rebote y así estaba el nueve goleador de gran momento, el Canario Álvarez Martínez a los 16 minutos para empujar el balón y decretar Peñarón la patrona del score, el Canario Álvarez Martínez, autor del tanto, Peñarón 1, Boston River, cerro de campeón del siglo. Una excelente jugada colectiva, el pase de Facundo Torres es sensacional, a espaldas del zaguero, entre líneas profundas para Giovanni González, llegaba Canovio para la definición, llegaba Giovanni González y parecía que el Canario no salía en la foto y de atrás, oportunista, en el lugar donde tenía que estar para recibir el rebote. El verdugo está picante, apareció en velocidad, apareció para recoger la jugada que armó Facundo Torres y Peñarón se pone arriba, 1 a 0. Va a soltar la pelota, Boston River, por Agustín Madrús, a buscar el cabezazo, Bala Rosa, también estaba en Tancur, vino a un centro, la está sacando el acrobático, despeja el futbolista Trindade, quedó en Madrús, tiró otro centro, se la va a quedar Giovanni González, dio para el Canario, Canario para Torres, solo Canovio, dejó la pelota en tenencia en Cepelini, Cepelini para Juan Acosta, con Cepelini otra vez, Cepelini pone calma, dirige la pelota en dirección de Trindade, Trindade para Cepelini, arrojó promoviendo la salida allí del zaguero central, Garica Germachar, tomó la pelota, cruzó la mitad de la cancha, disparan corto, tocó para el jugador Piquerez, Piquerez para Trindade, Hamaca el cuerpo, anuló muy bien Alberti, dejó para Canovio, para Piquerez, viene el segundo, al medio va Torres, tiró el gol de Peñarol Torres, vean, pero vean jugada, allí Cepelini tomó la rienda de la creatividad en fútbol ofensivo, dejó solo, a Piquerez y este de la punta hacia el medio, volcó un pase, a boca de Jarro le quedó a Torres abriendo el zapato, y ubicando la pelota en el ángulo superior derecho del arquero, Falcón Torres, la joyita, pone el 2 a 0 de Peñarol sobre Boston River, a los 25 minutos, el primero, el canario, el segundo, Torres, gana Peñarol en el campeón del siglo. Una jugada sensacional, una combinación ofensiva muy buena, Cepelini, Canovio, Piquerez y el botín bien abierto de Torres, la figura del partido, la puso en el ángulo y a cobrar. Intratable Peñarol en ofensiva con los dos juveniles, con el canario Álvarez Martínez, y el número 10 la colgó del ángulo. Corner, Henderson y tribuna, Wolfie, es el ángulo que compone ese tiro de esquina de ejecutantes, Winston Fernández, pide Nadruz, pide Freitas, pide Valdez, pide Tejería, pide Ventancur, pide Embario, Peñarol corre, al pie abierto, saltó, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boston River, Nadruz! Saltó solo, como con resortes a la altura del punto penal, simplemente, el cabezazo direccional perfecto, contra el ángulo superior derecho, el arco del guardameta, Kevin Dosson ubicó la pelota allí mismo, Nadruz con gran cabezazo y descuenta a Boston River, en el minuto 45, Nadruz autor del tanto, la chica a distancia, Boston River sigue ganando Peñarol por 2 a 1, achicó la cuenta para el Boston Agustín Nadruz. Un cabezazo limpito de Nadruz, sin marca frontal, lo descuidaron, no salió Dawson, por segunda vez Dawson se quedó y no salió bien, dejó cabecear, alerta roja en la defensa de Peñarol. Quizás no ha merecido el tanto del descuento, porque Peñarol fue mucho más en este primer tiempo, descuenta a Nadruz. Allí pelota que toma Boston River, iba el útil para Ventancur otra vez, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boston River, Ventancur! Vino el centro, yo de la punta izquierda, ¿Cómo se entienden? A las mil maravillas, Facundo Rodríguez, y el jugador Rubén Ventancur vino el centro, punta izquierda, levantó la pelota, Facundo Rodríguez, y sólo entró Rubén Ventancur, sólo a los 10 minutos, decreta el empate el Boston Ventancur, autor del tanto, están 2 a 2, ante la fallida salida, primero Formiliano, segundo Juana Costa, que no pudo resolver, tomó Facundo Rodríguez, se la entregó a Ventancur, que en esta no dudó, definiendo bien decreta el empate, Boston River, igual a Peñarol, en dos a 2. Ahí está el lado bipolar de Peñarol, defensivo, el violinista, entró el mejor de Boston River, entró solo, tras una fallida, salida de Formiliano, qué tarde, qué noche, de los dos agueros centrales de Peñarol, 2 a 2, y lo que estaba liquidado, está abierto de vuelta. El rezongo fue grande en el entretiempo, y los cambios dieron resultados, apareció el goleador, puso las cifras 2 a 2. Amonestado Alberti, correcto, muchas gracias Gonzalo Gabriel, no sé si es candidato a salir el jugador Torres, creo que si sale, pierde el peso ofensivo, pero tenía alguna molestia en el tobillo, veremos entonces quién sale, para la inclusión de Cristian Oliveira, este futbolista surgido en rentistas, por lo menos para mis ojos, con un trayecto allí en España, en básico, y ahora llegando a Peñarol, para recoger ese nivel, aquí va la pelota otra vez, efectuada por Peñarol en tiro libre, Trindade es el ejecutante, busca el centro, levantó la pelota para el Canario Álvarez, penal, penal, penal sobre Cajelmacher, infracción cometida allí, por el futbolista Nicolás Freitas, cuando buscaba el cabezazo Cajelmacher, sin dudar, pitó penal el señor Ferreira, penal para Peñarol Farida, ¿cómo la viste? Vamos a ver, estaba bien ubicado Ferreira, a dos metros de la jugada, ahí empiezan a, uy 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 uy, me quedan enormes dudas, enormes dudas me quedan, enormes dudas, enormes dudas Cajelmacher, uy para mí Cajelmacher se tira, para mí se tira Cajelmacher, la tengo que ver una y mil veces, enormes dudas, no me gustó, Arce, lo mismo, me deja muchas dudas Cajelmacher, como que se tira, no veo el contacto todavía, bueno, el fútbol es un deporte de contacto, los jugadores queriendo ganar la posición, andan a los abrazos muchas veces, para mí es, o sea, el contacto existe, pero no sé si es para penal, ¿qué dice Gonzalo Gabriel? Bueno, primero amonestado el nombre de Boston River, hablamos de Nicolás Freitas, ya se está produciendo la variante, el que se va es Jesús Trindade, creo. Bueno, sacrifica al jugador de máxima marca, que tenía Peñaroli, el ejecutante de este tiro penal, es Pablo Cepelini, que poco le debe importar si fue o no fue, él tiene la responsabilidad de la ejecución, sí. Corrijo, la variante, el que se retira es Juan Acosta. Correcto, se va Juan Acosta, del campo de juego, pasará Giovanni González al lateral, Jesús Trindade sigue en la cancha, muchas gracias Gonzalo Gabriel. Aquí hay penal que va a tomar Peñarol, está para ejecutar Cepelini, que también jugó en Boston River, que se conoce con Falcón, Falcón se tira hacia el punto penal para conversar, allí sobre la ejecución de este penal con el jugador Cepelini, penetra Cristian Oliveira, es un lindo duelo entre Cepelini el ejecutante, y Gonzalo Falcón el golkeeper. Ya por mi reloj van 19 minutos de juego del segundo tiempo, tiene Peñarol la chance a través del tiro penal de ponerse en ventaja. Repito, dos a dos, el Canario y Torres para Peñarol, Nadrús y Ventancur para Boston River, dos a dos el partido. Hay penal para Peñarol, veinte minutos, diecinueve minutos, amarilla para Falcón, todo muy conversado como truco de seis. Va a venir el penal para Peñarol, sobre el arco de la tribuna, Welfi con brazos en jarra, espera Cepelini, corta distancia, salta a la golada y Falcón, entró Cepelini, ¡ay! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Cepelini, tiró contra el parante izquierdo, a destiempo volaba la misma punta, el golkeeper Falcón decretando Peñarol por Cepelini, tercer tanto Peñarol, tres, Boston River, dos, de penal Cepelini, autor del tanto. El remate fue fuerte, abajo eligió bien el palo, el arquero no le dio para vencer la fuerza del remate de Cepelini, una ventaja que vuelve a recuperar Peñarol sin jugar bien. En un penal dudoso que todavía no lo confirmo, convierte Cepelini que poco le importa y pone arriba tres a dos. Ya Boygón se acorna que va a tomar Peñarol, Cepelini con el centro, se va cerrando con los puños, quitó Falcón, que da Boygón tomó otra vez Peñarol de Giovanni, va en dirección de Cepelini, Cepelini por Oliveira, entra un área, viene, está al medio, rebotó, lo sacó el balde, tomé el canario, tiró, gol, Álvarez Peñarol es el canario, Álvarez Martínez, allí vino la pelota, le metió un disparo bárbaro el canario Álvarez Martínez, que fue fortuito, porque anteriormente hubo un remate que rebotó, dejó mal parado al Gualquín, y tiraba el joven canario Álvarez Martínez, decretando su doblete personal, y el gol me parece de la tranquilidad para Peñarol, segundo gol del canario, cuarto tanto, Carbonero los 40 minutos, para mí acaba de liquidar el pleito, el canario Álvarez Martínez, tras gran jugada, Zepelini con Olivera, toca al medio, sacó Valdez, la encontró el canario, y el remate termina dentro, las piolas, Peñarol 4, Boston River 2, conazo del canario Álvarez Martínez. Cuando hay un centro delantero goleador en la cancha, respeto señores, la sacó Mal Valdés, corta, en el pecho la durmió Álvarez Martínez, pecho gesto técnico sin dejarla picar y al ángulo, lo liquidó, tremendo, una definición sensacional, que figura, un goleador espectacular. Se complica la cosa y aparece el verdugo, allí la mató con el pecho, marca el cuarto, y la tranquilidad que no tenía Peñarol, se la dio el canario. Continúa Trindade, soltó para Canovio, entregó corto, dejó pelota para el canario Álvarez, jugó para Giovanni, Giovanni para Trindade, ¡tira! ¡Gol de Peñarol! ¡Trindade! 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 Tiró de media distancia, ese remate tan anhelado en nuestro apuntón, y que falta tanto, Trindade probó, tiró y adentro, Peñarol 5, Boston River 2, liquilique el partido. Premio para un relojito que juega bien todos los partidos, lo mandaron a marcar solo en la mitad de la cancha, y se hizo cargo de la misma, ahora desde afuera, Trindade con un remate cruzado, control y palo, gran definición del 21. ¿Quién iba a pensar el quinto gol de Peñarol, después que levantó, que remontó, apareció Trindade, el polifuncional? ¡Qué es, man, es, qué es, man!